¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 no ha sido en paz de la lucha pero aquí estamos aquí estamos y esperamos y confiamos en Dios de que no vaya a ser el primero ni el último que sigamos creciendo gracias Señor en esta hora vamos a dar gracias por estas ofrendas gracias Señor y buen Padre por estas ofrendas te damos las gracias y bendecimos a cada uno de los que ha podido ofrendar y al que no ha podido Señor venimos pidiéndote que seas tú proveiéndole un trabajo para que pueda y pueda tener lo básico en sus hogares que nunca Señor falte la comida venimos pidiéndote Señor que seas tú bendiciendo a cada uno de los que estamos en este momento aquí bendito Padre gracias Señor Jesús gracias Señor gracias bendito Dios Aleluya 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 Amén Amén bienvenida a la pareja que está allí le damos la bienvenida a tu Señor de Chino le damos la bienvenida le damos la bienvenida a tu Señor de Chino de Chino de Chino de Chino de Chino de Chino y le damos la bienvenida Skellar ¿Qué es lo que está aqui? necesitamos la bienvenida pero no nadie don Alex Gemner ¡Gracias! 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 Mi amado es el más bello en fe, mi llave, mi llave, mi amado es el más bello en fe. Mi llave, 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 mi llave ¡Logos poderosos! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Es el reino tuyo! ¡Es poder! ¡Es tuya! ¡Es la gloria! ¡Gos siempre amé! ¡Légate en oración! ¡Tuyo! ¡Es el reino tuyo! El poder es tuya, es la gloria, por siempre amé. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria, por siempre amé. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria, por siempre amé. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria, por siempre amé. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria, por siempre amé. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria, por siempre amé. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria, por siempre amé. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria, por siempre amé. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria, por siempre amé. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria, por siempre amé. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria, por siempre amé. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria, por siempre amé. ¡Ah! Sí, Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre para esta hora. ¡Exaltamos tu nombre, Señor! En esta hora, carnes santo, junto a la vida de la joven, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que le damos tu presencia, Señor, en este verdad. ¡Moderoso, aleluya! Sigue adorando, que eres de aquí. Sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando. ¡Sí, Señor, te adoramos, te adoramos! ¡Oh, Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre! ¡Exaltamos tu nombre, Padre santo! ¡Decíme a ti de la paz! ¡Decíme a ti de la paz! ¡Decíme a ti de adoración, Señor, aleluya! ¡Oh, gracias, Señor, aleluya! ¡Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos! ¡Abre tu corazón y no te prestas, Señor! ¡Oh, sí, Señor! ¡Moderoso! ¡Moderoso, aleluya! ¡Oh, poderoso, aleluya! ¡Oh, poderoso, aleluya! ¡Oh, poderoso, aleluya! ¡Oh, poderoso, aleluya! ¿Vом varios seres que está aquí? ¡Oh, poderoso, aleluya! ¡Oh, Leader, a Dios que está aquí, ahora que! ¡Oh, poderoso, aleluya! ¡Oh, poderoso, aleluya! ¡Oh, poderoso, aleluya! Y en este lugar, siempre, una vez más, sí, Señor, con poder, con poder, siempre, una vez más, y en este lugar, con poder, con poder, siempre, una vez más. Y en este lugar, quiero verte lanzar, quiero oír la gente amar, lenguas de bestiares, sobre madrugales, yo de los cielos de gente lanzar, quiero oír la gente amar, lenguas de bestiares, sobre madrugales, y en este lugar, siempre, una vez más, y en este lugar, con poder, siempre, una vez más, y en este lugar, con poder, siempre, una vez más. ¡Vamos! 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 Podemos cumplir la persecución, Señor Aleluya Cumplimos su vida, Padre Santo Nos presentamos ante tu altar En el nombre poderoso de Cristo Jesús Ahora por el poder de tu palabra, Señor Venimos clamando, Señor Aleluya Que lo que tú te has propuesto En esta noche, Señor Se va a cumplir en el nombre poderoso de Cristo Jesús Y cancelamos toda mentira del enemigo Y cancelamos, Señor, en esta hora, Padre Santo Todo planta en la tiniebla En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Aleluya Oh, poderoso Dios, en esta hora, Padre, Señor Establece tu palabra en cada corazón Establece, Padre Santo, y en esta hora el río de tu presencia Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús Ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Aleluya Ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús